...la construcción de la sociedad y a los debates sobre el género, el multiculturalismo, desde la discusión teórica y su dimensión histórica, con el objeto de lograr herramientas para una mejor comprensión de las relaciones humanas y de la sociedad respectivamente. En esta oportunidad agradecemos la participación de nuestras expositoras y moderador, quienes abordarán el tema desde distintas perspectivas, considerando sus experiencias políticas, profesionales y académicas. Hoy nos acompaña Hilary Gine, doctora en Historia por la Universidad de Chile y académica del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y profesora de la Universidad de Iguoportales, que se ha dedicado a la investigación en temas de género, feminismo, resistencia y comunidad colectiva. También participa Valesca Castillo, actual directora del Servicio Nacional de la Mujer de la región de Valparaíso. Gabriel Boric, diputado de la República de Chile, también expositora en este foro, no nos ha acompañado en esta jornada y nos ha enviado su esposa por emergencias parlamentarias. Por último, como moderador de la mesa, nos acompaña Eduardo Araya, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Iguoportales, y profesor de nuestra universidad. Antes de comenzar con las exposiciones, vamos a recibir a doctora Neson Pastelara, vicerector académico, quien va a decir su... Buenas tardes a todos, a todas y a todos, a propósito del tema que nos une. Bien, primero felicitar la asistencia de ustedes, los estudiantes de este curso, o de estos cursos. La universidad, hace dos años, está realizando una innovación en materia de formación fundamental. Y la innovación consiste en imaginar algunos cursos de formación fundamental bajo una modalidad bi-learning, es decir, una parte de esa formación bajo tecnología, con las herramientas tecnológicas que hoy día existen a disposición del aprendizaje de contenidos, y cuya plataforma, Aula Virtual, tiene más de 10 años de experiencia en la materia. Y al mismo tiempo, al interior de estos programas de formación fundamental, poder, entonces, invitar a personas destacadas de la realidad nacional sobre los distintos temas que se están abordando para poder discutir y debatir en profundidad algunos tópicos al respecto. Por lo tanto, queremos agradecer al Instituto de Historia, que tiene varios cursos bajo esta modalidad, agradecer también a Aula Virtual, que ha estado apoyando instruccionalmente para que estos programas se diseñen y se implementen con la calidad que esto requiere, y naturalmente a los estudiantes que hasta ahora nos han permitido mantener esta línea de formación en la universidad. Piensen ustedes que hoy día, el año, el semestre pasado, 1.200 estudiantes de pregrado hicieron una formación bajo esta modalidad. Y este año, el primer semestre de 2016, ya tenemos 1.800 estudiantes inscritos en el portafolio de asignatura de este tipo. Al mismo tiempo, felicitar al Instituto de Historia, como ya señalé, por haber imaginado dos cursos con dos temáticas que nos parece que son muy propias de los debates y las discusiones del siglo XXI en que ya estamos. El tema de la multiculturalidad, el tema del género, y por otra parte, el tema de la ciudadanía. Está claro que ambos temas son ámbitos que un estudiante universitario debe irse apropiando, debe irlo conociendo, y al mismo tiempo tener una formación para poder luego desempeñarse en su campo laboral y comportarse como un ciudadano de una república, como es en el caso de Chile. Por lo tanto, me felicito aquí al Instituto de Historia, representado por su secretario académico, por haber apoyado esta iniciativa y por haber gestionado los dos cursos que están hoy día presentándose al respecto. Nos parece como rectoría muy importante que se analicen ambas temáticas, tanto el tema del género, la multiculturalidad, como el de ciudadanía, a la luz de los procesos históricos. Son dos temas naturalmente debatibles, con opiniones diferentes, con visiones encontradas muchas veces, pero la visión histórica es clave para entender cómo estos temas naturales han sido desarrollados y se han ido implementando en el país, en Chile, a través de un tiempo y de un proceso de larga duración. Está claro que de los dos temas, uno, que nos parece muy, muy contingente, que es la ciudadanía, hace que como universidad tengamos que ir apoyando. Pienso en un solo una cosa para cerrar las palabras. El Ministerio de Educación ya está discutiendo hoy día la posibilidad de incorporar una asignatura en formación ciudadana distinta a la antigua que ya existía, precisamente por la necesidad de que los jóvenes del siglo XXI tengan una formación en esta materia porque, justo o no, estos jóvenes, cuando terminan la enseñanza media, son ciudadanos y ejercen o no esos derechos de ciudadanía que es contemplado en la Constitución y en los demás cuerpos legislativos al respecto. Nosotros creemos como universidad que los estudiantes nuestros tenemos que fortalecer ese conocimiento y ese compromiso con la democracia y con el valor de ciudadanía. Y por lo tanto, el curso es muy apropiado. Creemos al mismo tiempo que hay que trabajar con los jóvenes para que valoren el sentido de la representación y el sentido de la democracia. No es un detalle este punto porque no es lo mismo una democracia fortalecida con instituciones representativas que de otra manera. Todos los proyectos, mejor lo pueden abordar nuestros panelistas, proyectos históricos que se han construido sobre la no representación en la democracia finalmente terminan mientras dura el caudillo o mientras dura el régimen político que los sostiene. En circunstancia que un sistema democrático tiende a ser más impersonal y la representación de los actores políticos expresada en la surna bajo el sistema democrático entonces le da validez a la política y al desarrollo histórico. Y por último, creemos que como institución tenemos que trabajar con nuestros jóvenes en que aprendan a valorar no solo la democracia sino a cuidar las instituciones. Es muy fácil destruir las instituciones. Es muy difícil construir instituciones sólidas y permanentes en el tiempo que tengan esa característica de representatividad. Por lo tanto, felicitar a la institución de la historia por esta tarea de formación y que cuadra muy bien con el sentido de la formación fundamental en nuestra universidad. Muchas gracias. A continuación, daremos paso a las exposiciones luego contaremos con un tiempo de comentarios entre los ponentes y al finalizar tendremos un espacio de preguntas de parte del público asistente. Profesor. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si escuchan. ¿Se escuchan? ¿Sí? Ya sé. Damos inicio a este debate en el primer término con la Alvarezca, representante del SENDAM que se va a referir fundamentalmente al tema de políticas de gestión. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Por qué? Como uno no tiene retorno piensa que... Bueno, saludarlo y saludarla a las autoridades de la universidad, a los profesores y profesoras que están también mirando estos cosas, ¿sí? ¿Cómo son las claves? Y también voy a a mi compañera también que también va a moderar. Bueno, saludarlos y decirles que para nosotros como Servicio Nacional de la Mujer estamos trabajando o implementando la política del gobierno de la presidenta de Chile y esta política del gobierno de la presidenta de Chile se basa también en... no en la nada sino que se basa en instrumentos internacional que nos obligan como Estado a poder funcionar desde esa lógica. ¿Y cuáles son estos instrumentos internacionales? Muy emocionados la convención sobre eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres que nos ha dado en el año 1979 donde en nuestro país firmó también en esta conversión en el año 89 la convención mundial de los derechos humanos y de las naciones unidas en el año 93 en donde se habla de los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable integrante e interdisciplines de los derechos humanos universales la conferencia internacional sobre la población y desarrollo del año 94 que habla de la discriminación contra las mujeres y viola que se viera los principios de igualdad y de derechos y el respeto para la dignidad humana que dificulta la participación de las mujeres en todos los años la conferencia mundial sobre la mujer de Beijing del año 95 donde se recogen los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos y la violencia contra las mujeres como la violación de los derechos humanos la cumbre no se escucha ¿aló? ay se escucha ¿se dan cuenta? se me había recordado bueno les saludo a todos bueno estaba nombrando varios instrumentos internacionales desde la CEDAW pasando también por la conferencia mundial sobre la mujer en Beijing del año 95 en donde se recogen los derechos reproductivos y sexuales como derecho humano y la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos la cumbre del milenio del año 2000 donde también se establece un objetivo en equidad de género con relación a la educación la salud materna sobre la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y esta cumbre del desarrollo sostenible del año 2015 que también se establece un objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas todo esto instrumentos internacionales nuestro estado de Chile a los escritos y en ese contexto el gobierno de la presidenta de Chile segundo mandato lo que hace es constituir una agenda de género una agenda de género que no es responsabilidad y obligación solo del servicio nacional de la mujer sino que es de todo el gobierno de la presidenta y eso en que consiste precisamente en que cada ministerio cuenta con un departamento una oficina una unidad de transversalización de la equidad de género y eso ha permitido que cada uno de los ministerios se tenga que comprometer con para que el presidente de la mujer